Hola gente creativa, bienvenidos a mi canal El Arte de Julieta, yo soy Yuli y como pueden ver el día de hoy tengo un diseño muy original y muy bonito, es una cesta de mimbre que quizás muchos tienen, no tiene que ser exactamente igual que esta, pero cualquier cesta seguro que le pueden hacer un diseño así de precioso, miren le he puesto piña, le he puesto luces, un diseño súper sencillo de macramé que seguro que lo van a hacer con mucha facilidad. Recuerda suscribirte al canal aquí en esta cajita roja, suscríbete al canal y dale a la campanita para que recibas todas las notificaciones de mis vídeos y me pueden seguir por las redes sociales, arroba el arte de Julieta, disfruten del vídeo. Para este trabajo voy a utilizar cuerda de algodón de 3 milímetros, tijera, cinta métrica, una cinta por si me toca pegarlo de la mesa y poder trabajar más cómodo y esta cesta de mimbre de color marrón que me gusta mucho para el estilo de la decoración de rústica, decoración de navidad. Voy a tomar una cuerda midiendo la cesta, calculando aproximadamente de cuánto va a ser el diseño que voy a realizar. Esta por ejemplo la podemos dejar más larga si le queremos hacer un nudito, todo depende del tamaño de nuestra cesta. Luego voy a medir la altura, esta mide aproximadamente 16 centímetros de altura, pero yo lo voy a hacer diseño solo aproximadamente hasta los 8 centímetros. Entonces los 8 centímetros los tengo que calcular por 5 para rellenar toda esta parte. Entonces son 40 centímetros y le dejo 15 centímetros más para la parte de abajo para que quede colgando. Entonces yo voy a cortar cuerda aproximadamente de 60 centímetros y voy a rellenar toda esta zona de la cesta, la cantidad que necesite, con cuerda de 60 centímetros. Cuando ya le he terminado de poner toda la cuerda que necesito para que cubra toda la cesta, le he hecho con la cuerda principal un nudo bastante fuerte, bastante apretadito. No le voy a poner pegamento porque si más adelante lo quiero usar para otra cosa, solo tengo que desatar y ya me queda el diseño para otra cesta o para otra cosa que se me ocurra. Y tampoco las voy a usar, voy a hacer el diseño sobre ellas. Estas dos las voy a dejar sin usar. Ahora voy a tomar otra cuerda que cubra toda la cesta también y que me quede el suficiente largo para que quede igual a las otras así. Para hacer un nudo festón. Ahora voy a tomar esta y voy a dejar el largo igual a las otras y voy a comenzar un nudo festón. Voy a hacer acá un nudito arriba para que no, para que esté apretadito. Y con la primera que he puesto voy a comenzar a hacer el nudo festón. Y así voy a hacer por todo el diseño. Un nudo festón con todas las cuerdas. Cada una pasa dos veces. Así voy a ir haciendo todo el diseño. Luego le voy a hacer un nudo plano. Y eso va a ser todo. Soltar los flecos y ya vamos a tener este diseño terminado. Es súper fácil. Lo puede hacer un principiante en el macramé. Tengo en la parte de arriba, les voy a dejar los enlaces para el curso de nudos básicos. Si te estás iniciando en el mundo de este arte de los nudos, tengo un curso donde puedes hacer o aprender a hacer los nudos básicos del macramé. Ahora estoy haciendo un nudo festón, que es este, o nudo cordón, también se le conoce como nudo cordón. Es este. Y lo voy a hacer por todo el diseño. Luego voy a trabajar con nudo plano. Y cuando ya he terminado con el nudo festón, voy a comenzar a hacer una línea de nudos planos. Voy a hacer dos líneas de nudo plano. Porque tengo una cantidad de cuerda. Entonces al hacer un nudo, los dos laterales me quedan más cortos y el del centro me queda más largo. Entonces al hacer una segunda línea, ya todas las cuerdas me quedan del mismo largo. Entonces voy a hacer dos líneas de nudo plano. Miro las cuerdas que hayan quedado todas del mismo largo. Se pueden soltar un poquito los flecos en la parte de abajo. Se le pueden dejar sin soltar. En esta ocasión yo le voy a dejar los flecos sin soltar. Le voy a soltar solo las puntitas. Que ya así se ve bonito. Y miro que todas hayan quedado del mismo largo. Y si hay alguna que tenga que cortar. Y de esta manera ya lo único que nos falta es colocarle lo que le vamos a meter dentro a la cesta. Y ya tenemos un artículo de decoración diferente, bonito, original. Y la verdad es que es un diseño que se va a ver, a pesar de lo sencillo, muy muy bonito. Y cuando ya le he terminado la primera línea de nudo plano, solo queda hacerle la segunda línea. Y de esta manera, súper sencilla, fácil, terminamos esta decoración, solo nos falta cortar. Cortar si alguna cuerda ha quedado un poco más larga, soltar un poquito los flecos. Y ya tenemos un diseño único, bonito, sencillo. La verdad es que a mí me gusta mucho. Se puede hacer mucho más grande para cestas más grandes o para cestas más pequeñas. Le da a las cestas un toque diferente de lo habitual. Bueno, ya con esto estoy terminando la segunda vuelta. Si queremos más diseño, solo debemos poner cuerda mucho más larga. Y bueno, así termino de poner los nudos. Por ejemplo, en esta parte me ha quedado esta cuerda más larga. Solo voy a cortar. No necesariamente deben quedar todas del mismo largo. Soltamos los flecos. Aquí sí voy a cortar un poco porque se nota que estas están un poco más largas. Lo dejo así. De este lado voy a cortar un poco también. Para que no quede pegado de... Si la voy a poner en el suelo, por ejemplo, no pegue o en una mesa. Voy a cortar un poquito. No necesariamente hay que estar midiendo. Solo voy a cortar un poco. Bueno, termino de hacer esto y les enseño entonces cómo voy a decorar la cesta. Y así de bonita nos queda esta cesta. Y para completar, entonces yo le voy a meter piñas. Por ejemplo, le voy a meter piñas. Piñas que he recolectado. Le voy a meter. Estas piñas están tal cual como las recolecté. Pero estas, por ejemplo, les puse un poco de purpurina, de escarcha. Y miren lo bonita que se ven. Y además de las piñas, le voy a meter ramitas también le puedo meter, por ejemplo. Estas piñas están decoradas con pintura blanca y purpurina. Y miren, dan un efecto muy bonito. Y también le voy a meter ramitas que hace días las usé también para otro vídeo. Las recolecté también del parque. Estaban podando y aproveché y las cogí. Pero miren lo bonito que se ve. Una cestita decorada con macramé. Si no tienen piñas, pueden usar, por ejemplo, ramas secas. Y la verdad es que se ve muy bonito. Se ve muy bonita la cestita, miren. Voy a terminar de arreglar aquí. Y les enseño entonces cómo lo voy a dejar. Amigos, y así de bonita nos ha quedado esta cesta. Le he puesto luces. Miren lo bonita que está. Para poner en una entrada, en un recibidor, al lado del árbol. Tantas utilidades que se le puede dar a una cestita tan bonita como esta. Solo necesitan un poco de cuerda para hacerle el diseño. Ramas, si no tienen piñas, con ramas perfectamente. Algunas hojas y van a tener un diseño muy bonito y original. Espero que lo hagan. Que me etiqueten en sus fotos. Si las suben a las redes sociales. Arroba el arte de Julieta. Me pueden seguir por las redes sociales. Arroba el arte de Julieta. Por el Instagram siempre estoy publicando. Y también tenemos un grupo de Facebook. Que en la cajita de la descripción dejo el enlace. Y si aún sigues ahí es porque te gustan mis vídeos. Te voy a dejar acá un enlace que te lleva a otro de mis vídeos. Y de ese lado el enlace que te lleva a mi Instagram. Por ahí puedes ver todas las publicaciones que hago a diario. Y siempre les estoy dando algunos consejitos. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Adiós. Adiós. Adiós.